O sea, ¿para qué estamos aquí? Para no sé qué dice la prensa de cuartos, o para que no sé qué dice no sé qué... No. Pensamientos de ese tipo desterrados. Desterrados totalmente. Y luego ya la seguridad, de cuando vamos al campo, señores, vamos a ganar. Todas las elecciones son muy buenas, pero nosotros estamos a la altura de lo mejor. Yo ya tengo ganas de, como entrenador, ganar. Ganar una copa de oro, como ganar un mundo. Y ustedes tienen categoría y calidad para conseguirlo. Ahora, si hacen lo que quieren. Todo el mundo sale ahí convencido. Me va a salir el partido, voy a ir. Pensamiento positivo. Meto la pierna larga, meto, ellos van a meter también. Estamos listos en el campo. Lo estamos pasando mal, ¿eh? Vamos a juntarnos aquí, venimos aquí a juntarnos. Y si podemos machacar, vamos y machacamos. Y nos ponemos, vamos y machacamos. Listo. Nos han metido hostias de todos los colores. Vamos a demostrarlos ahí. Vamos a demostrarlos ahí. Y cuando estoy cansado, levanto la mano y sale un poco de... Forman ustedes un grupo, yo se lo he dicho. Si yo no hago y no estoy en la final con este equipo, soy una mierda. Que organiza una mierda el equipo. Entonces vamos. Y ahora lo único que nos pido es que jueguen, que se diviertan jugando, que tal. Pero viendo y viendo, quiero que disfruten jugando a uno. Un jugador que se precie, y le dije a uno que ha jugado muchos años a esto, tiene que ir al campo y decir voy a hacer el partido de sí. El partido de sí. Y la voy a meter. Y no tengo dudas. Este es un partido que quiere jugar todo el mundo los 23. Ojalá yo pudiese poner los 23 porque me lo han demostrado. Porque me lo han demostrado los 23. Señores, es meternos en una final de Euro y lo que no se puede perder es los nervios. Ya puede hacer el árbitro lo que haga. Ya puede hacer el línea. El árbitro es un par de la rara que nos puede y tal, que no sé qué. Como nosotros tenemos ahora jugadores más conocidos, los árbitros les gustan. Los árbitros les gustan. Los árbitros les gustan. Es una palmadita. Si estás en el campo, si estás en cualquiera de los que estamos, que los que están... Es igual que a los liñeres. Le llamas por su nombre, tiene cojones. Yo me aprendo los nombres de los liñeres. Y no me voy al puerto de árbitro y le digo al liñere, Joseph, Joseph, no sé ni de dónde. Joder, me conozco. Pues para que sepan ustedes que todo eso hay que estar haciendo. Vámonos. El subcampeón no se acuerda a nadie. Entonces nosotros hemos venido aquí a ganar la Copa de Unas. Y vamos a ir con un pensamiento positivo a por ella. Del subcampeón no se acuerda a nadie. Están que si somos, que si hacemos fiesta, que no. Hacemos fiestas y le ganamos. Y como somos mejores, además le vamos a ganar. Ahora, el subcampeón nadie... Eres subcampeón, eres el que, nada, el subcampeón. El rubio, ese que tiene un nombre tan raro, le han echado ya una vez. Y si somos listos, le he echado otra vez. Ahora, yo no quiero que nuestro autocontrol se pierda. Ahora, yo soy listo y le digo al rubio, el rubio se palinta como el rubio del 7, vamos, el número 7. Entonces le decimos a alguna madrita que no le guste, o tal, o alguna cosita, que no sé qué, pero que no podemos caer nosotros en el tema. O no le decimos nada. ¿Qué piensa cabrón? ¿Qué piensa cabrón? Sí, alguna cosita. Y meterlo en el agua, que le diga la próxima a mí. Entonces, vamos ahí. Esto es el fútbol, chicos. Esto es de listos. Esto es de tal, porque le digo yo que ya la han echado. Y le echan otra vez porque se calienta como la madre. Y ahora es cuestión de seguridad. El al campo. Esto, estos partidos, estas finales, la gana el equipo que va seguro de lo que tiene que hacer.